Los tribunales penales, el lugar donde a partir de las 13 horas se va a conocer la sentencia por el crimen de Priscila Paz. Después de cuatro años y medio, este caso ha llegado a juicio, son siete los imputados y como decía, vamos a conocer la sentencia. Recordemos que Priscila primero fue raptada el 22 de julio de 2018 y luego apareció sin vida en un descampado en San Pablo luego de nueve días. Desde ese momento el pedido de justicia de su familia. Estoy ahora con Pedro Daniel Paz, el papá de Priscila, en un día muy importante me imagino. Buen día Pedro. Sí, buen día. Como vos lo acabas de decir, es un día bueno y importante porque acá no es que sea uno ganador o perdedor, no, al contrario, se va a hacer justicia por mi hija. Eso es lo que va a pasar. Es que se va a hacer justicia efectivamente. Se tiene que hacer justicia exclusivamente porque ellos ya se transformaron en jueces de mi hija. Ellos la mataron a mi hija. Ellos se transformaron en jueces. Ahora los verdaderos jueces tienen la oportunidad grande de juzgarlo a ellos. A que por eso creo que se tiene que hacer justicia. ¿Cómo se ha desarrollado el juicio? ¿Han declarado finalmente los imputados que en un principio se negaban? ¿Luego lo han hecho? ¿Es así? Exactamente. Fue un juicio largo, ardo, complejo, porque ellos no declararon siempre de entrada. Una vez que empezaron a declarar los testigos que pusimos de la parte defensora, con mi abogado Javier Lobo Aragón, ellos se vieron superados por las pruebas. Porque acá, te lo vuelvo a repetir, estos cuatro años y medio nunca culpamos a nadie que no sea. A partir del trabajo de la doctora Reuter, que ahora siguió con la nueva fiscal que está ahora, ellos fueron. Nosotros nunca culpamos a nadie más. Como vos te estabas diciendo. Fue ardo, nuestra familia destrozada, mi nieto. ¿Qué edad tiene él ahora? Hijo de Priscila. El hijo de Priscila tiene siete años. Siete años. Siete años tiene. Y él me pregunta, si ahora que se va a hacer justicia por la madre, ella va a volver. Y yo le dije que no. Que su madre no va a volver, pero que va a tener justicia. Me imagino, él era muy chiquito cuando esto sucedió, tenía tres años y medio. Ustedes lo han acompañado, lo han apoyado. ¿Entiende lo que está sucediendo? Por supuesto que se lo ayudó con psicólogos, con todo lo que tenía que ser, pero él en su medida, de siete años, entiende. Siempre se le dijo, de la mejor manera posible, de como creían los facultativos, en este caso las psicólogas, que se había que decirle. Y se le trató de dar siempre una vida normal. Si se le puede decir normal, pero con el faltante de su madre. Pedro, volviendo al juicio, se esperaba que termine la semana pasada. Finalmente se pasó hasta hoy. ¿Esto fue porque ha habido algún cambio en la calificación? ¿Así es? Así es. Cambiamos, pusimos alevosía, secuestro, privación invengítima de libertad y homicidio agravado. Así es. Se le puso alevosía por lo que hicieron con mi hija. Las pruebas, las pruebas lo demostraron lo que yo vengo diciendo hace cuatro años y medio. Te lo vuelvo a repetir. Hace cuatro años y medio, ellos tuvieron una hazaña total con mi hija. Total. Que hasta el día de hoy, hace cuatro años y medio, cuando yo la vi en la morgue a mi hija, no me la puedo borrar. ¿Cómo estaba? ¿Han conocido algunos detalles escalofriantes, además? ¿Es así? Seguro. Cuando uno está ahí, lo que hicieron, por eso vuelvo a decir, lo que hicieron con mi hija, no tiene nombre. Por eso, como yo siempre lo dije, creo en la justicia. Acá no hay un ganador, no hay un perdedor. No. Solamente vamos a hacer justicia por mi hija, por Priscila Paz. ¿Qué pensás en lo que demoró en llegar a juicio este caso? Fueron cuatro años y medio, un plazo bastante largo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo transitaste todo ese tiempo? Bueno, fue ardo, largo, pero siempre convencido de lo que decía, agradecido como siempre a todos ustedes porque creyeron en mí. Y yo, lo que dije desde un primer momento, lo ratifico ahora, lo ratificaron las pruebas. Y bueno, por supuesto, nuestra familia destrozada, todo, porque cambia todo, pero siempre en la lucha. También quiero agradecer al pueblo mío, que es impresionante la muestra de apoyo. También ellos y mi hija me dieron la fuerza para que llegue este día. Y estamos también con Ana Ferreira de la Casa de las Mujeres. Ana, bueno, has acompañado todo el proceso. Contame, ¿qué se siente en un día como hoy, en que se va a conocer la sentencia? Bueno, muchas gracias por la nota, acá acompañando a Pedro. En realidad, siento que es lenta la justicia, que han pasado cuatro años y medio y esta gente ha estado libre. Se comportaron muy mal en el juicio, amenazaron a compañeras que han venido a acompañar de lunes. El jueves pasado han tenido que salir por la Sarmiento. O sea, esas personas libres podrían haberle hecho daño a cualquier otro ser humano. Esa gente nunca tendría que haber estado libre. Y la tardanza de la justicia, la verdad que apenas deprime vivir en una ciudad donde nos matan y nos hacen de todo, hasta nos violan. Y sucede que acá no pasó nada, esperemos cuatro años y medio. Entonces, lo que siento hoy es que tiene que haber perpetua para todos los actuados en esto. Porque todos han sido cómplices de lo que le ha pasado a Priscila. Entonces, la sociedad tiene que tener el resarcimiento como seres humanos. La familia de Priscila y la misma Priscila debe descansar en paz. Nosotros desde la casa bregamos y pedimos a la justicia que sean duros con este juicio. Porque esa gente la ha destruido a esa pobre chica. Sin ningún derecho. Y no pueden estar circulando en la sociedad. Tienen que estar presos de por vida. Esa es la posición que tenemos desde la casa. Y hablando de amenazas, me decías Ana que han amenazado compañeras. Pedro, ¿ustedes han recibido amenazas? Exactamente, también recibimos amenazas. Pero jamás nos dejamos intimados porque nosotros, como te lo dije recién, nosotros no perseguimos ni culpamos a nadie que no son. Ellos son. Recibió a mis hijos, la madre de Priscila. Recibieron amenazas. Que están en la comisaría de San Pablo, están asentadas. Bueno, esperando entonces que hoy sea justicia y que sea dura la justicia. Exactamente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los medios que siempre están presentes. Muchas gracias. Bueno, hoy lo escuchamos a Pedro Daniel Paz, papá de Priscila y Ana Ferreira de la Casa de las Mujeres. Bueno, esperando que comience la sentencia por el crimen de Priscila Paz. Obviamente, como decía recién, esperando que haya justicia, ¿sí? Que haya justicia para este crimen tan atroz que sucedió a mediados del 2018 y que cuatro años y medio después ha llegado a juicio. Gracias, Angie. Bueno, seguramente vamos a tener toda la información, vamos a estar atentos al resultado, al veredicto, a la sentencia.